Tu distracción generosa Nada es, no les compra a mí Otra vez el viejo diario Va mirando hacia otro lado Una calle se transforma en hambre Repetirlo lo hace tan normal El intocable se hizo carne Y ahora tiene que pagar Música Música Y aunque quieras Ocultar el sol Yo lo encontraré Música 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 Música